Ok, entonces, vamos con este videito ormeño, 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 ormeño. Ese que, ormeño, sería convocado a la videna. Es muy importante, es muy importante, no tanto por, no tanto por, por la capacidad, por la dinámica, por el fútbol de ormeño, ya lo vamos a describir un poquito, ¿ok? No es esa la razón, la razón es, en ventas cuando, cuando por alguna circunstancia X, un vendedor se enferma, o dos vendedores están ausentes en la plaza de ventas, nosotros, los gerentes de ventas, nos preocupamos mucho porque entonces perdemos ventas, ¿ok? Y esto es lo que está sucediendo con la selección nacional. Tiene dos jugadores que se están casi recuperando, pero todavía falta mucho tiempo para que finalmente estén óptimos para jugar, el caso de Guerrero y el caso de Farfán. Entonces aparece ormeño. Ormeño es un jugador, como siempre les he dicho, tiene que ver mucho con el fútbol peruano. Está a la altura de lo que es el fútbol peruano. El fútbol peruano no es otra cosa que un fútbol a la altura de la liga mexicana, ¿ok? Esa es nuestra realidad, es nuestra realidad. Entonces aparece arriba, aparece arriba las opciones que tenemos arriba, por supuesto siempre está Carrillo, Advíncula que siempre sube, por supuesto La Padula, que le agradecemos mucho que se ponga la bicolor. Me parece que La Padula necesitaría un poquito más de partidos amistosos. Lo más probable es que juegue en Bolivia, por lo menos los últimos 25 minutos. Hay gente que quiere que arranque desde el vamos. Yo no estoy tan de acuerdo, pero bueno, si eso es lo que no nos queda, bueno, no queda otra opción que hacerlo arrancar a La Padula. Habrá que saber si tiene altura en la península italiana, ¿no? Si hay partidos de altura, creo que no. En Italia se juega el nivel de armar. Ormeño, Ormeño se presenta como una gran posibilidad. ¿Quién es Ormeño? Ormeño, por supuesto, ya todos sabemos que jugó en el fútbol peruano, en el campeonato de la liga peruana, ¿no? Es conocido por todos nosotros. Pero ¿qué cosa es lo que tiene Ormeño? Ormeño lo que tiene... Ormeño, arranquemos desde una plataforma chata, ¿ok? Ormeño no es un gran delantero. No es un enorme delantero. No es un super delantero. No es un delantero excepcional, ¿ok? No es un delantero que marque un ritmo ganador en todos sus encuentros, ¿ok? No es un delantero que tenga una técnica superdotada. Creo que cuando hace el cuarto, del tercer al cuarto quiebre, siempre tiene una fractura. De alguna manera, la pelota se le distancia un poquito, o el contrario arremete, el opositor siempre arremete, le quitan el balón. Ormeño no tiene tanta visibilidad en el cuarto toque cuando recibe la pelota, ¿ok? Del tercero al cuarto generalmente tiene problemas. Entonces, es un jugador que necesita todavía afilar la técnica, ¿ok? Ahora bien, es un delantero. Un delantero no necesariamente tiene que tener tanta técnica. Un delantero lo que tiene que tener es ojo de arco. Arco de ojo, ojo de arco como ustedes quieran denominarlo. No importa, ¿ok? Tiene que tener arco. La visión de un delantero siempre es el arco. Un delantero nunca puede pensar, nunca puede pensar en nada que no sea el arco, ¿ok? Siempre tiene que estar pendiente del arco. Ahora bien, entonces, en el caso de Ormeño, Ormeño tiene esa ventaja como delantero. No siendo, lo voy a volver a repetir, por favor, que esto quede bien claro. No siendo un delantero excepcional, no siendo un delantero excepcional, tiene arco. Es muy importante para un delantero tener arco. Es una de las circunstancias por las que Perú no llegó a un mundial en 36 años, ¿ok? Por la falta de arco, falta de arco, falta de arco. A pesar de haber contado durante los últimos 17, 18 años con Pizarro, que sí tenía arco en sus respectivos clubes, pero no tenía arco en la selección. Ormeño tiene arco, eso es muy importante. En Bolivia vamos a tener, yo supongo, estoy haciendo un conteo muy generoso para Perú, vamos a tener unas 5, 6 o 7 opciones de gol. De gol, 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 van a ser una o dos, y quizás una. Si Ormeño recibe una de esas pelotas, y teniendo arco Ormeño puede definir, recordemos, lo más probable es que Bolivia se ponga adelante rápidamente en el partido. Bolivia va a aprovechar los vacíos de Perú, es muy probable que se ponga adelante en el partido. Yo diría que se puede poner adelante fácil entre los 15 y los primeros 25 minutos del partido, ¿ok? Para que más o menos ustedes ya vayan viendo cuál va a ser la dinámica de ese partido. Necesitamos una persona que cuando encuentre la opción de gol, tenga esa capacidad de definir. Ormeño tiene esa opción de definir, tiene esa capacidad. Y junto a la padula pueden generar incluso, más adelante, en los últimos 20-25 minutos, el 2-1 o el 2-2 o el empate, porque lo más probable es que Bolivia, si Perú llega a empatar, si Perú llega a empatar, ya se los voy adelantando, va a ser por un penal, ¿ok? O la astucia de Ormeño, o la astucia de la padula, o alguien que venga desde atrás, posiblemente Tapia, que está jugando, la está rompiendo a Tapia. Ahora bien, ¿qué es lo más importante que tiene Ormeño? Porque Ormeño tiene algo que es importante, ¿ok? Olvídense el tema de la altura, tiene muy buena altura, le gusta definir penales, sabe jugar con la espalda de espalda al arco, lo cual es muy importante. Tiene un giro interesante, Ormeño tiene un giro interesante. En el 360, Ormeño por lo menos llega, en el 360, Ormeño está llegando más o menos al 270, 275, 280, de flexibilidad que le permite deshacerse de los rivales y buscar la asistencia. Cuando haces un 360 y te quedas en el 270, 275, 280, lo mejor que puedes hacer es desplegar una asistencia. O sea, tendrías que ser un gran jugador y tener muy buena visión de arco para disparar, que también se da, por supuesto, y también lo tiene Ormeño, obviamente, ¿no? Pero ahí le queda la asistencia que generalmente pasa por no perder el balón, ¿ok? ¿Qué es lo que tiene Ormeño? Que a mí me entusiasma y me llena de emoción, si se da finalmente este llamado a la selección a la videra, ¿no? Algo muy importante que tiene Ormeño, lo paso a este UPS y se los digo, algo muy importante que tiene Ormeño, por Dios que esto quede bien claro, es distancia. Ormeño tiene muy buena distancia, muy buena distancia, no siendo un delantero excepcional, no siendo un delantero talentoso, porque Ormeño no es ese tipo de delanteros, ¿ok? A pesar de ser zurdo, a pesar de haber nacido privilegiadamente con la pierna zurda, a pesar de ese es un don, es casi un regalo de Dios, ser zurdo, ser delantero, ser zurdo es casi un regalo de Dios, porque te regala muchos privilegios dentro de la cancha, lo más importante que tiene es la distancia, lo más importante que tiene es la distancia. ¿Qué cosa es la distancia? Es la capacidad de entender el espacio entre las piernas, la pelota, el césped, tus defensas opositores y el arco. Ormeño tiene esa capacidad de visualizar cuál es la distancia que le sobra para disparar, ¿ok? Y acompañado con la padula o con cualquiera de los VACs que venga desde atrás o cualquier volante que venga desde atrás o que lo tengan al costado, Ormeño va a estar en capacidad de definir. Ahora bien, Ormeño tiene distancia. Al tener distancia, tiene algo que también es muy importante. Tiene roce con el futbolista peruano. Ya lo conoce. Al conocerlo, no va a necesitar de todo ese proceso de afiateamiento, que sí, por ejemplo, necesita la padula, que además habla otro idioma, eso queda claro. Pero, independientemente de que conozca el idioma a partir de la madre, habla otro idioma. Su idioma vernacular es el italiano. Olvídense, es otro idioma. Independientemente de que sea fácil para todos nosotros, lo entendemos, pero él habla otro idioma, ¿ok? Pero Ormeño tiene eso. Ormeño tiene eso. Y de eso nos tenemos que aprovechar. Este es un partido jodido. Perú se juega mucho. Perú se juega casi todo. Yo no sé, no quiero ser... No quiero ser... No quiero ser pájaro de Malagüero, loco, pero... Si Perú pierde... Catar se va despidiendo de nosotros y nosotros nos vamos despidiendo de Catar. Ahora bien, Perú por lo menos tiene que ir por un empate. La idea es la victoria, pero... Perú no tiene la altura de Ecuador. Perú no tiene la suerte que tuvo Argentina. Argentina ganó de suerte, loco. Argentina... Bolivia planteó muy mal el partido. Argentina tendría que haberse asfixiado en ese partido. Y Ecuador tiene altura. Y tiene un equipo más sólido que Bolivia. Le sacó un 3-2 en el Silesuazo. La idea es que se despunte la Argentina, que ya gane todos sus partidos, pero que pierda con nosotros en Lima, obviamente. Y la idea es que Ecuador empiece a desinflarse, que se meta Brasil de una vez para que queden dos cupos arriba. Y queden los bolos del tercer cupo, el cuarto cupo y el repechaje. Perú tiene que apuntar al segundo, al cuarto cupo y al repechaje. Ya no tiene opciones para apuntar ni al segundo puesto ni al primer puesto. Entonces, todo todavía está en juego. Un empate sería gratificante, por supuesto. Un empate sería gratificante. Va a ser agónico, va a ser agónico. Esperemos que la Padula ya esté más metido, ¿ok? Que ya se metió bastante, dicho sea de paso. Le estamos muy agradecidos. Pero Ormeño, Ormeño podría ser un factor esencial. Ormeño, yo pienso que sí está en capacidad de comenzar el partido desde el pitazo inicial, porque ya conoce el fútbol peruano, nos conoce a nosotros. Él, siendo mexicano, es peruano. El abuelo es peruano. Se siente peruano. Yo pienso que él no tendría ningún problema en comenzar desde el vamos, ¿ok? Es un partido bien jodido, loco. Es un partido jodido. Yo lo estoy viendo, lo estoy visualizando. Es un partido jodido. Si Bolivia se pone adelante rápido, va a hacer subir una cima, pero una cima de 75, 80 grados. A Bolivia hay que arrastrarla todo el primer tiempo hacia adelante para que no moje el arco peruano. Si Bolivia arranca el segundo tiempo y se demora 15, 20 minutos en mojar, yo pienso que Perú se lleve ese partido. Perú se lo va a llevar con un empate. No creo que sea una victoria. Sería mucho pedir. Sería alucinante, obviamente, pero no creo que Perú se lleve una victoria del Silesuazo. Nunca hemos ganado por un eliminatorias. Siempre Bolivia ha sido un rival muy jodido para Perú. Pero Perú tiene opciones. Tenemos opciones de sacar ese partido. Un empate es más que suficiente. Yo sé por qué se los digo. Yo sé por qué se los digo. Un empate es más que suficiente. Ormeño, Ormeño, creo que es una gran adición. Es una gran adición. Por las razones que ya les he explicado. Tiene muy buena distancia. Muy buena distancia. Tiene muy buena distancia. Va muy bien por arriba, lo cual es importante. No sé si vamos a tener muchas pelotas por arriba. No es un partido que señala muchas opciones para Perú. Ojo, eh. Yo lo dudo, sinceramente. Lo dudo. Lo dudo. Si generamos una o dos opciones de gol muy claras después de 5, 6, 7 llegadas, yo pienso que Ormeño puede aparecer. Yo soy Miguel desde South Beach, ya regreso con otro video. Vamos Perú. Vamos Perú que ganamos. Gracias. Gracias. Gracias.